Escucha a los sacristales, los sacristales, que disputan, argullendo, argullendo, si es el niño el mebujano, o es el niño el tanto verbo. Oigan, oigan, atentos, no se entienden las vergas, el argumento. Sacristales, exitoras, padre Petro, famulor, famulano, recubarquis, las tibicristes, quiero gracias, serbuncaro, tanto verbo. Pastores, pastores, hablando en pronuncié, oído, oído, un portento, oído, un portento. Sacristales, sacristales, dejando latines, oído, oído, un misterio. Yo digo que el niño, que es Dios humanado, será el verbo un caro. Yo digo que el niño, que es Dios encubierto, será el tanto verbo. Mi ciencia es más grande, mayor es mi ingenio. Y así, pastorcillos, y así salga lejos. Oír mis razones, oír mi argumento. Procigan, prosigan, prosigan, estamos atentos. Oír mis pastorcillos, oír mis alejos, en claros latines, oscuros, oscuros misterios. Procigan, prosigan con los argumentos, y suplen pastores la fe, el no entenderlos. Oír mis pastorcillos, oír mis alejos. Procigan, prosigan, estamos atentos. Procigan, prosigan, 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 pros Sepa el sacrista lloriente que nace a ser sacramento y mejor que el pepón caro le conviene el tanto vergo. Le conviene el tanto vergo, el tanto vergo. Le conviene el tanto vergo, el tanto vergo. Pastores, pastores, hablando en romance, oído, oído, portento, oído, portento. Sagales, sagales, dejando latines, oído, portento, oído, portento, oído, portento. Yo digo que el niño, que es Dios un parado, será el vergo caro. Yo digo que el niño, que es Dios encubierto, será el tanto vergo. Mi ciencia es más grande, mayor es mi ingenio. Y así más porcillos, y así salga lejos. Oíd mis razones, oíd mi argumento, prosigan, prosigan, que estamos atentos. Oíd, pastorcillos, oíd, chagalejos, en claros latines. Oscuros, oscuros, oscuros misterios, prosigan, 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 con los argumentos. Y soplen, pastor, esta fe, el todo entendernos. Oíd, pastorcillos, oíd, chagalejos, prosigan, prosigan, que estamos atentos. Oíd, pastor, esta fe, el todo entendernos.